Hola, ¿cómo están mis queridos hablantes? Bienvenidos son todos ustedes a este canal. El día de hoy les quiero hablar, les quiero platicar, les quiero comentar, les quiero decir algunas curiosidades del planeta Júpiter. Así que si se quieren enterar de este chisme, pues no se vayan, quédense en el video. Así que comencemos. Bueno, en primer lugar les quiero platicar por qué hice este video. Una porque me llama la atención el tema y otra porque varios youtubers nos hemos juntado el día de hoy para platicarles algunas cosas interesantes del planeta Júpiter que es parte de la colaboración de planetas colosales. Así se llama, ¿por qué? Porque son grandes planetas. En esta ocasión es por el planeta Júpiter y en la próxima será por el planeta Saturno. Así que estén al pendiente pues para no perderse ningún video que hemos hecho cada uno de nosotros. Bueno, pues ustedes no vinieron a que yo les platicara de la mega colaboración. Digo, ustedes vinieron a enterarse de algunas de las curiosidades de este planeta. Así que se las voy a contar. Bueno, en primer lugar, este es un planeta muy grande del Sistema Solar. O sea, no es como cualquier otro planeta. Este es uno de los planetas más grandes del Sistema Solar o el más grande más de hecho. No son los más grandes. Es el más grande del Sistema Solar con unos 142 mil 984 kilómetros de diámetro. O sea, bastante grande. Y le pueden caber unas 1.300 tierras, ¿no? Para que ustedes le vayan tomando el cálculo de qué tan grande es, ¿no? Si prácticamente nos tomaría una vida viajar por el mundo y conocerlo. Imagínense conocer este planeta. Lo bueno que no tiene montañas y esas cosas, ¿no? Porque es gracioso. Pero bueno, ahorita se los platico un poquito más eso de lo gracioso. Este planeta, como les había comentado, es gracioso y entonces puede tener velocidades en los vientos bastante grandes. No es como un huracancito así que el Catrín. Son cosas de niños para este planeta, la verdad. Aquí el huracán más poderoso que hemos tenido tiene unos 321 kilómetros por hora. O sea, nada, ¿no? Comparado con lo de este planeta. Digo, para nosotros ya nos llegó el huracán y ya fue, ¿no? Ay, súbanse a la montaña y recen a quien le tengan que rezar porque, pues, desafortunadamente los huracanes pueden causar muchos riesgos. El que en la Tierra. Imagínense, allá los vientos de una tormenta normal o de las más tremendas que tienen por allá son de 8,690 kilómetros por hora. O sea, bastante más grandes, ¿no? Que esos 321 kilómetros por hora. Aquí son juegos de niños, ¿no? Entonces, si ya saben, si quieren ir a vivir allá, pues, ténganse bien preparado, pues, su seguro o cualquier cosa para que tengan seguridad en su casa porque ahí se los va a llevar viento. Bueno, también este planeta tiene una cosa bien interesante. Una gran mancha. De hecho, esta mancha se llama la gran mancha roja de Júpiter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es roja y porque está en Júpiter. No hay mucho pierde. Pero esta gran mancha roja se encuentra girando en sentido contrario a las manecillas de reloj y tarda unos 7 días en dar un giro completo, ¿no? O sea, todavía se tarda. Tiene unos 24,000 kilómetros de longitud. Si la midiéramos de lado a lado, pues, estaría bastante grande con esos 24,000 kilómetros de longitud y tiene una velocidad de 400,000 millas por hora. Si 400 millas por hora, pues, serían unos 643 kilómetros por hora. Entonces, pues, ya es algo amplio. No es tan grande como lo que les platicaste un rato, ¿no? De los 8,000 y tantos, ¿no? Ya son 643 kilómetros por hora. La velocidad de ese viento sería como el viento de la Rosa de Guadalupe pasando por su rostro. Digo, en ese planeta, ¿no? Digo, aquí sí se siente bonito, pero no, allá no se siente bonita la Rosa de Guadalupe. Digo, para que ustedes queden esos términos, ¿no? Es una ventisca. Un viento del verano. Y, aparte de todo, esta mancha lleva girando tan violentamente tan solo 150 años, ¿no? O sea, no se ha calmado, no ha hecho nada más que seguir y seguir en todo este tiempo. Unos 150 años. No se sabe si continuará más tiempo o por cuánto tiempo. Siguen investigándolo. Hay unos que dicen que ya le falta poco, otros que dicen que puede ser potenciado. Entonces, siguen investigando. Entonces, no entraré mucho en esa discusión porque eso es tema para otro video. Digo, si ustedes quieren ver ese video, pues ponganlo aquí en la caja de comentarios y con mucho gusto, pues, se harán, ¿no? Porque aquí lo que el público mira. Se espera que este planeta tenga un núcleo rocoso. Si bien sabemos, o se ha comentado en otros videos, los planetas se generan por procesos como el de acreción. Entonces, en una primera instancia, pues, los núcleos de todos los planetas van a ser, pues, semisólidos o sólidos. En este caso, para este planeta, es rocoso y tiene el tamaño aproximado a la Tierra. Entonces, es un núcleo bastante grande, pero fíjense, nada más el núcleo es el tamaño de la Tierra y lo demás que está a su alrededor son gases que se encuentran atrapados ahí por cuestiones gravitacionales y, pues, se encuentran dando vueltas a grandes velocidades, ¿no? Entonces, todo el planeta básicamente es gas, por eso son planetas gaseosos, no graciosos, gaseosos. Otra cosa súper interesante del planeta es que nueve naves espaciales han viajado o han pasado por él o se han quedado orbitándolo con mosquitas aquí también. Bueno, dos de estas naves, como se han quedado, se quedan ahí orbitando. Una de ellas se llamó Galileo, que orbitó en 1995, este planeta, y hasta el año 2003. Galileo se quedó orbitando el planeta. Y también la otra que se ha quedado ahí orbitando, este planeta se llama Juno, que fue en el año 2016. Algo que ayuda a complementar una idea de la formación de esta gran mancha de Júpiter que les comenté hace un ratito, es que en 1994 el cometa Showmaker Levi se fragmentó y nueve trozos de este cometa fueron a dar a la atmósfera del planeta Júpiter, generando pues pequeños hoyitos, por decirlo de una manera, ¿no? En la atmósfera del planeta. Estos, estos, pues con el tiempo se fueron eliminando. Sin embargo, se parecen un tanto a la gran mancha de Júpiter. Entonces, hizo pensar a los científicos que posiblemente esta gran mancha se haya formado por algún proceso de impacto. Sin embargo, pues faltan investigaciones para que esto se concluya. Y bueno, este planeta también es interesante para aquellos que quieren saber cosas de posible vida o posibilidades. Recuerden que no hemos encontrado vida en ningún otro planeta o estrella o satélite natural o eso, ¿no? Simplemente hay científicos que se dedican a la astrobiología que tienen la idea de que algunos de los satélites naturales de este planeta, que son cinco, podrían ser importantes para el estudio de la vida o como nosotros nos gusta llamarlo la astrobiología. Entonces, estas lunas son Europa, Europa que es un satélite natural porque luna es un hombre propio. Y no estoy hablando del continente europeo, estoy hablando de Europa, que es un satélite, I.O. Calisto y Ganínides. Y bueno, esos son sus satélites naturales. Uno de los componentes de este planeta es el hidrógeno. Está en su atmósfera, muy contento el hidrógeno, el cual comúnmente es un gas, el cual cuando se encuentra a las presiones y temperaturas de la parte más interna del planeta, se va a comenzar a comportar como un fluido. Es decir, si o no, si viene el gas, es un fluido porque se está moviendo, va a adquirir cualidades de este hidrógeno que lo va a volver eléctrico. Entonces, es un planeta que está generando electricidad y magnetismo porque las condiciones de presión y temperatura dentro de él está cambiando las condiciones del elemento químico llamado hidrógeno y lo está volviendo eléctrico. Es súper interesante esto porque pues aquí nos podemos dar cuenta que no toda la materia como la conocemos aquí en la tierra necesariamente se comporta igual en todo el universo porque hay otras condiciones que están alterando lo que nosotros regularmente conocemos. Este planeta ha sido importante para la cultura pop. ¿Por qué? Porque ha sido ocupado para hacer películas, hacer series, entre otras cosas más, ¿no? Pues les gusta ocupar como protagonista este planeta para desarrollar estas series, ¿no? Pues entre ellas pues pudieron haber estado viajar a las estrellas, entre otras series más. Pero fíjense qué tan importante ha sido este planeta para que inclusive lo hayan retomado para hacer diferentes series de televisión, películas y demás. Inclusive pues esta colaboración, ¿no? De lo importante que es. Y bueno, estas son todas las curiosidades que les quería hablar, que les quería platicar, que les quería comentar. Si tienen alguna otra curiosidad pues ponganla aquí abajo en la caja de comentarios. Si les gustó este vídeo pues compártelo con sus amigos, sus enemigos, sus mascotas, con quien ustedes quieran. La idea es que estas ideas lleguen a más personas, porque bueno, pues está interesante, ¿no? Y también os invito a ver los demás vídeos de esta mega colaboración de planetas colosales. Y bueno, a continuación tocaría que vieran el vídeo que hicieron nuestros amigos de la biblioteca de cristal en el cual nos mencionarán si Júpiter es una estrella fallida. ¿Lo será? ¿No lo será? Bueno, yo ya sé la respuesta, pero lo más interesante es que ustedes lo vayan a ver. Así que vayan a ver el siguiente vídeo y bueno, pues díganle que vinieron de aquí, ¿no? Para que se sepan, ¿no? Que los mandé yo a ver eso. Y bueno, ah, recuerden que cuando se suscriban tienen que picar la campanita para que les llegue notificación de cuando subo nuevos vídeos. También los invito a ver mis demás redes sociales, pues para que estemos siempre en contacto. Así que nos vemos la próxima. Chau.